Allá abajo, como a 100 metros, pueden ver la sombra. Caminar nuestra. Un día de sol. Juan Carlos ya no da más. Ya está parando muchas veces. Ahí le pide. No lo quiero pasar porque lo dejo como... No me da a la derecha, eh. Malo, eh. No me da a la derecha. Allá la sombra. Re lejos, mirá la sombra. Como a 200 metros la sombra. Sí, 100 o 200. Vamos. Estamos llegando a una parada. Espectacular Estamos aquí Allá nos va a subir o no como Ja ja, vamos a subir